Son para ti Son para ti Son para ti Mi respiración, mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado Son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Mi corazón Mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Mis palabras, mi emoción son para ti Mis mañanas, mis mañanas, mi canción son para ti Son para ti Cada paso en esta vida, cada meta que consigas son para ti Son para ti Son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Son para ti Mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Girando hacia ti Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Y de nadie más Y de nadie más Y de nadie más Lo que me has dado no malgastaré Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Son para ti Mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta